Sí, nosotros todos los meses le transferimos a la escuela primaria 39.700 pesos, que es el Fondo de Financiamiento Educativo. Bueno, tomaron como iniciativa la asociación cooperadora de pintar el ZUM. El ZUM se construyó en el año 2000 y bueno, desde esa fecha no se había podido volver a pintar. Así que bueno, una obra importante, costosa, porque suma más de 150.000 pesos todos esos arreglos, pero bueno, con el aporte mensual de la comuna, que automáticamente la provincia nos gira. A la comuna y nosotros transferimos directamente el dinero, bueno, se pudo llevar a cabo esta pintura. 39.500 pesos por mes le transfieren ustedes, esto es del Fondo de Financiamiento Educativo. Exactamente, Fondo de Financiamiento Educativo, 6.000 en concepto de FAE y 33.000 en Fondo de Financiamiento Educativo. Casi medio millón de pesos al año que seguramente se ven en una escuela que tiene el mantenimiento producto de los cientos de alumnos que pasan por allí y hay que ir mejorando, ¿no? Como cada casa. Exactamente, el año pasado se había tomado la iniciativa de ponerle split a todas las aulas, aulas grandes, una escuela que tiene más de 130 y pico de años. Entonces, bueno, se le puso split a todas las aulas frío-calor, se arregló el saguán, se arregló el ingreso, se arreglaron la casa habitación, se arreglaron las aulas de jardín. Y bueno, eso es con el aporte mensual que nosotros hacemos, que automáticamente transferimos. Así que, nos lleno de orgullo también. Muy bien. Habían gestionado la visita de la doctora Balagué a la escuela secundaria, a la escuela Santa Ana, y se habían comprometido con una serie de aportes a realizar. ¿Cómo está esta etapa? Bien, culminó la semana pasada, ella nos había visitado en el mes de septiembre, me parece, si mal no lo recuerdo, con un aporte de 425.000 pesos que nos dio el ministerio para hacer el techo y galería del playón. Y también la empresa Weyman la semana pasada lo terminó de armar y colocar, la verdad que quedó muy lindo, muy precioso, y a su vez quedó realmente muy necesario, porque bueno, con las inclemencias del tiempo, con el sol, bueno, los chicos quedan resguardados, así que si todo va bien, estimamos que la semana que viene, el día martes a las 17 horas, hacemos la inauguración del techo de la escuela y también del techo del club con autoridades provinciales. ¿No había salón de usos múltiples en ese establecimiento educativo? No, exactamente, era un patio descubierto, así que bueno, de gran utilidad, porque bueno, por los alumnos, por la cantidad de matrículas. ¿Ese establecimiento sigue teniendo la particularidad de que es concurrido por alumnos de toda la región, teniendo en cuenta que se hospedan chicos todavía? Exactamente, sí, 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 tiene esa particularidad, es escuela orientada, antes era escuela técnica, ahora es orientada, pero bueno, tiene una serie de, una cantidad de matrículas importante y a su vez una serie de funciones, como la cooperativa de trabajo que tiene la escuela, que realmente está funcionando muy bien, con huertas, con, los chicos hacen huertas, en quinta, venden la verdura por el pueblo, la verdad que funciona muy bien. Y adelantándonos a lo que va a ser el día martes, desde la comuna había tres herramientas importantes que habían comprado la administración anterior, que era una máquina bloquera para la construcción de ladrillos, con el apisonador y la hormigonera, y bueno, decidimos dárselas en como dato a la escuela, para que empiecen los chicos a partir del año que viene a hacer la fabricación de ladrillos en bloque. Yo creo que también es una manera de incentivarlos, y bueno, de que también se vayan insertando en la vida laboral.